La canasta básica para esta semana incrementó al alrededor de 32 córdobas con 39 centavos. Productos como el queso, aceite, frijoles y huevo aumentaron su costo, según el director del Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores. En el caso de los frijoles aumentó un córdoba, 29 córdobas en el oriental, ¿verdad? En el oriental 29 córdobas. El azúcar se mantiene igual a 12.50. El aceite de granel aumentó un córdoba, 79 córdobas. Sigue demasiado caro el aceite de granel. Además, que ya lo hemos dicho, la gente se sigue quejando que está saliendo muy chirre y está saliendo sucio, ¿verdad? 79 córdobas en litro. El huevo aumentó 10 córdobas. Pasó de 140 a 150 córdobas, digamos, la cajilla de huevo. Cuando se está produciendo más huevo, casi un 6% más de producción de huevo y entre más se produce, aquí va más para arriba. Cuando debería ser lo contrario, que entre más produzcamos el producto, el producto tiene que ascender hacia abajo y no hacia arriba. El queso de 65 pasó a 75. Aumentó 10 córdobas la libra de queso. Eso es una exageración. Prácticamente ya estamos llegando a los 80 córdobas y te estoy hablando de esto en el oriental. Ya en las pulperías lo encontras en 85 y hasta en 90 córdobas la libra. Eso es una salvajada como se están aprovechando. Pomares indicó que es preocupante que se continúe con la especulación de los precios, ya que los principales afectados sigue siendo la población. Realmente lo que se está dando es especulación. No hay escasez en todos los mercados tan abastecidos. Hay sobreproducción, pero el costo está yéndose para arriba. En determinado momento hay veces nosotros creemos que estos aumentos que hubieron para esta semana es porque se están aprovechando por el fenómeno que tenemos. Por ejemplo, el aceite, el queso, los huevos y el aceite y los frijoles, pues lógicamente creemos nosotros que están especulando más todavía. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.